Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes deben. Plomo, pa' todo esto a mamá huevo. Que anda en la calle, dique, dique, que ganguero. No son de nada, estos digres son saceros. Este es la brega con un flow verdadero. Mira esa tarea, ya tú sabes, es un cuero. Estás atrás de mí porque tengo pilas de dinero. El mundo no da vueltas que te vueltas el dinero. Si tú no me crees, pregúntale a tu abuelo. Plomo, plomo. Yo ando acelerado con mis fucking ojos rojos. Rojo, rojo. Yo ando niquelado con mis cromos 38. 8, 8. Si entras pa' mi bloquete y entras más plomo. Plomo, 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 plomo. Estoy atrás de eso, buscándome el beso. Papel está verde, dos bocillos llenos. Cada vez que salgo, me persiguen los cueros. Yo no sé qué es, pero eso es el que yo tengo. Diferente flow, como salen las modelos. Jose, oh, de verdad, como pelan los bomberos. Estoy atrás del cash y también del euro. No he pasado de libra porque subí de peso. Plomo, plomo. Yo ando acelerado con mis fucking ojos rojos. Rojo, rojo. Yo ando niquelado con mis cromos 38. Ocho, ocho, ocho. Si entras pa' mi bloquete y entras más plomo. Plomo, 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 plomo. Crónicamente capitaleño, saltaguero. Me tiro donde estén, yo le pa' buscarme eso. Rapendo, soy el diablo que le entreprendí en fuego. Las 24 horas bregando por el mundo entero. Jose, oh. Gracias a Dios que me dio el talento. Dinero sigue entrando como si soy un cajero. Liriqueo, traigo rap pa' los marianteros. Si no te estás buscando, entonces tú no estás pa' eso. Plomo, plomo. Yo ando acelerado con mis fucking ojos rojos. Rojo, rojo. Yo ando niquelado con mis cromos 38. Ocho, ocho. Si entras pa' mi bloquete y entras más plomo. Plomo, plomo. Yo ando niquelado con mis cromos 38. Plomo, plomo. Clomo, plomo. Plomo, plomo. Sonido, plomo. Plomo, plomo. Batendo, presa niños. eya,